Bueno, mi nombre es Andrea Bejarano, tengo 28 años de edad, nací en Bogotá, también crecí en Bogotá y soy profesora de español, soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana. Me gusta mucho enseñar mi cultura, también cosas de mi país y lo más bonito del español, en general. Que conozco mucha gente, cada semana muchos estudiantes vienen, me enseñan cosas nuevas, cada semana aprendo mucho acerca de sus culturas, de sus países y de su idioma. Bueno, este me lo enseñó mi abuelo cuando yo era muy pequeña, porque tenía problemas para pronunciar la R. Entonces, R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros cargados de azúcar al perro caril. Mi lugar favorito en Bogotá es una quebrada que se llama Quebrada La Vieja, Es un lugar muy natural y queda a escasos minutos de la escuela. El parque Pairón es mi lugar favorito. Me gusta el ariaco. Luego está el zancocho. Y también los doblados. Me encanta. Una expresión. Yo diría más como una expresión y gesto. Bueno, que hay varios. Pero como señalar una boca, como dónde está mi ansiedad. Pero no canta muy bien. Entonces, como tu amor le lleva hasta el pecho. No lo puedo bajar. Más o menos. Colores cuartas. Ya sé. Porque es el mejor lugar para vivir. Porque es el mejor lugar para aprender español en familia y con amigos. ¡No!